ustedes saben qué pasa gente que garena hace esto porque yo quiero yo creo que quiere más público me entienden entonces es que entonces para ganar ese público que o sea ese público que la gente pierde por primera vez jugar free fire no le parece como que divertido como que está en el proceso de ir aprendiendo por eso yo creo que van a emparejar este mobile mobile y pc pc o sea yo creo que más garen lo hace por eso vale si free fire tiene cinco años y hace una actuación para algo es porque obviamente quiere que más gente descargue más gente se unen a jugar free fire pues no entonces también se contradicen en el tema de que ahora van a excluir también las ipad va a acabar entonces meter tocan chupa pintó en cuanto al tema de la free free league antes permitían que se jugaran en ipad porque contaba como un móvil ahora ya no van a contar solamente los teléfonos digamos ya ipad tablet todo eso ya no van a poder hacer en el competitivo se han dilato las competencias oficiales de que feliz muy bien muy bien las decisiones de los emuladores las ipad que más que tiene fifa y amigón no les puede darle que practicarse sin comer por un año si no yo no tengo problema pero pero ustedes saben qué pasa gente que harina hace esto porque yo quiero yo creo que quiere más público me entienden es que ahora normalmente tú entras a jugar ponte que la primera vez que yo juego free fire o que entran pc en un celular por primera vez cuando voy a jugar me van a empezar con puro bots y yo voy a decir hoy esto es un botón me gustaría jugar con gente que juegue real gente me entiende vas a jugar con gente real con otra cuenta que esté en diamante por ejemplo en un rango un poquito alto y vas a entrar y vas a entrar a morir acá no vas a aprender nada me entiende entonces entonces para ganar ese público que o sea ese público que la gente pierde por primera vez jugar fifa y no le parece como que divertido como que estar en el proceso de ir aprendiendo por eso yo creo que van a emparejar este mobile mobile y pc pc o sea yo creo que más se ganen lo hace por eso vale pero para lo que creo que para los créditos que ya tenemos una base por ejemplo nosotros seamos rankeada vamos a rankear normal yo no tengo problema con mi empresa con pc que para con los jugadores que han contenido de entretenimiento que sea que que se yo que invito con a con 18 50 jugadores y comen la mina mataremos con un carro que se ya no se ha visto cubito con el contenido no hay problema que problemas y eso son son las personalidades que la pelea de donaro y del tucan es actuado para atraer más espectadores a tío garena yo creo que no sé supongo que sí pues no lo que pasa es que tiene que ver antes había mucho eso mucho bardo mucho hate mucho controversia entonces yo creo que eso hace que free fire gente obviamente se levante un poco más porque si la gente ellos no hacen contenido no pasa nada de que todo está calmado como que aquí aburrido siempre los mismos vídeos y nada más me entienden y no es la idea por gente en free fire tiene que ver esto esto es lo que nos destaca esto es lo que ha hecho que free fire sea único que me mucha atención que que seamos que la comunidad sea un poquito tóxico queda mucho bardo me tiene gente entonces me pico me pico un huevo pero ya entonces eso es lo chévere presente free fire pues no nosotros somos muchos nosotros somos hemos salido o han salido de aquí pues no me quiero incluir porque yo soy un bebito un calatito de recién creciendo pero no entonces este yo creo que eso yo no tengo problema por ejemplo si soy rico juega en pc y y qué problema y va a jugar normal tranqui me entiendes no sé cuál es el este yo yo estoy bien yo a mí me parece buena idea porque es lo que va va a ganar público más más gente me tienen eso es lo que yo si free fire tiene cinco años y hacer una actuación para algo es porque obviamente quiere que más gente descargue más gente según lo a jugar free fire por ejemplo entonces para mí no hay problema gente ustedes que que piensan la verdad la verdad gente me gustaría escuchar a mí también y los hackers supongo que garena se carga de esa pues no y los influencers se encargan de de reportar y banear y todo eso pues no probablemente y un apoyo a ningún influencer para gente ya eso perdón a ningún hacker bueno ya va a depender ya de garena como los sas yo pienso que te calles por el macho para ricardo al hijo de fruta me caida soy mongolón y i'm just a ver me i don't mean to be another rapper talking bout things that don't mean shit going in my mouth Cause even though I made it, I'm still stressed out Hold the IRS about as much as my house, but